Muchísimas gracias Daniel por tu presentación y gracias también a vosotros, a los más de la veintena que desde otros países habéis tenido la bondad, la cortesía de asistir a este webinar que como una buena parte de vosotros sabéis corresponde a parte de los contenidos de la lección 6 del módulo de marketing operativo que estamos cursando actualmente. Para otros quizás que no forman parte del elenco de alumnos de ALDE pues a lo mejor este webinar, esta pequeña charla pues es algo que es independiente y ajeno a otras cosas. Pero con todo y con eso también el tema que quiero tratar tiene valor en sí mismo, más allá como digo de que forme parte de los contenidos, las temáticas previstas dentro del módulo de marketing operativo. Vamos allá por lo tanto. De nuevo gracias, insisto, por dedicar parte de vuestro tiempo a escuchar esta humilde charla. Bueno, el título en cuestión es los pasos lógicos de la acción de marketing. Debo aclarar que aquí lo que se debe subrayar o al menos es la intención, el contenido de mi exposición es la idea de pasos lógicos. Es decir, no voy a hablar de cómo es un plan de acción ni mucho menos cómo es un plan de marketing con esa estructura habitual que suele tener que muchos de vosotros conoceréis. Es algo que es previo. Disculpenme. Es decir, cómo sé, qué lógica, qué discurso lógico debe imperar el desarrollo desde la fase, diríamos, estratégica a la fase operativa de cualquier acción de marketing y yo diría incluso de cualquier acción de cualquier cosa. Es decir, una acción no es emprender acciones. Una acción tiene que, insisto, responder a un discurso lógico. Pues bien. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos muchísimas, digamos, en lo que estudiamos habitualmente en marketing, tenemos muchísimas herramientas, recursos, conceptos, ¿no? que conocemos con más o menos extensión, las conocemos mejor o peor, que las hemos leído en muchos textos, de hecho, para aquellos de vosotros que estáis siguiendo los módulos de marketing operativo y anteriormente de marketing estratégico, pues han sido lo menos 10 lecciones o algo parecido. Bueno, disculpenme, no sé, todavía no llevo el invierno aquí a Madrid, pero parece que ya está amenazándome con, bueno, algo de resfriado, ¿no? Disculpenme. Bueno, porque como decía, que todos los conceptos, recursos, herramientas, que en fin, he expuesto ahí en ese mapa tan desordenado de la diapositiva anterior, es necesario ordenarlo dándole un sentido, haciendo de ello una construcción que esté armonizada y enfocada a un fin. Y ese fin, justamente, es aquel que nos viene definido por la fase estratégica. Hagamos, en fin, un pequeño símil, ¿no? Partimos de algo que siendo valioso está desordenado y necesitamos, justamente, aplicarle una lógica que reconstruya todo eso armónicamente. Y lo que vamos a hacer, el grueso de la exposición de hoy, va a ser contemplar un ejemplo de un caso que ustedes conocen. No voy a decir ahora cuál es, no voy a desvelar cuál es, aunque va a ser evidente desde el primer minuto. Pero no pongo tanto el ejemplo por lo bueno que haya sido el producto o lo bien y exitoso que haya sido el lanzamiento, sino por lo que tiene de desarrollo lógico. Partiendo desde las ideas estratégicas a cómo se construyó el plan de acción correspondiente. Insisto, el ejemplo que vamos a considerar, uno, no lo pongo porque el producto me resulte muy simpático. De hecho, en algunos aspectos, el producto tiene algunos aspectos que son censurables para mí. En segundo lugar, no se trata de hacer historia del lanzamiento de un producto, sino utilizarlo simplemente como un ejercicio de análisis para encontrar la lógica de su discurso. Vayamos con ello. Bueno, el ejemplo en cuestión parte de una idea que podríamos calificar que era de alto riesgo en el mercado de los desodorantes. Pero al mismo tiempo, esa idea de alto riesgo, si llegó a éxito, si llegó a tener éxito fue porque se le dotó de un plan bien ordenado. No me refiero tan solo al plan de lanzamiento, es decir, cómo se hicieron las campañas de publicidad o los showrooms o lo que fuera, sino que todo el desarrollo de todas las variables de marketing respondían muy bien a la esencia de esa idea. La idea de alto riesgo era, ni más ni menos que, estamos hablando, os recuerdo, de algo que sucedió en el mercado de los desodorantes, dirigirse a un segmento de consumidores inédito e imposible. Inédito porque era un segmento absolutamente libre, es decir, nadie, ninguna marca, ni Nivea, ni ninguna de las marcas de Procter, ni Unilever, ni Dover, ni nadie jamás había hecho una aproximación a un segmento de consumidores como el que estos iniciaron. E imposible porque si hay algo que no casa es la idea de un adolescente varón, insisto, en lo de varoncitos, y la salud, perdón, y la limpieza, el aseo. Es decir, estos muchachos, en fin, alguno de ustedes puede que tenga un hermano al que corresponde a esta foto, o yo haya tenido un hijo, que afortunadamente ahora ya vive fuera de España, en que un adolescente, un jovencito, pues realmente es la desazón de una madre, es decir, la desesperación de un padre y el objeto odiado por sus hermanas. Es decir, si hay algo que esté distante de la idea de limpieza, de salud, de higiene, es justamente este muchacho. Bueno, pues resulta que estos señores tuvieron una idea tan de alto riesgo como dirigirse a un segmento de consumidores inédito y tan imposible como pretender que sean higiénicos, sanos y bienolientes estos muchachitos. Pero claro, no basta simplemente con elegir un segmento, decir, oye, voy a dirigirme a este segmento de los adolescentes que nunca nadie ha atacado antes, sino que tengo que tener una propuesta que sea acorde con este target. ¿Qué propuesta podríamos dirigir a este target? Podríamos dirigir una propuesta diciéndole, mira muchacho, conviene que utilices desodorante porque así serás mejor recibido por tu peña, por tu grupo de amigos o porque no harás que la gente se distancie de ti en el transporte público porque siendo higiénico y limpio pues harás una feliz a tu madre. Entendemos que todas esas son razones que no calan, que no podrían llegar a estos muchachos. Pero entonces, estos pensaron que la única y sola idea que tiene un adolescente es más o menos esta. En realidad, como todos sabemos, la compañía expuso esta propuesta de valor no de esta forma, sino de otra manera que sinceramente es bastante más brutal. Si no me estuviera escuchando nadie, pues entonces yo diría que la propuesta que hizo este desodorante, a estos muchachos, fue ese desodorante haga de ti un volcán sexual. Pero no lo he dicho y por lo tanto esto no va a quedar registrado. La idea es brutal, pero encierra toda la lógica del mundo, que es un poco la única cuestión que yo quiero subrayar. Si yo elijo un segmento, un target tan singular, tan difícil como unos adolescentes, mi propuesta de valor tiene que ser acorde con eso. Yo no puedo decir a unos adolescentes, como repito lo que he dicho antes, o utiliza este desodorante y entonces harás más feliz a tu mamá, o tus amigos te querrán más. No, mira usted, no. Lo único que entienden es lo que entienden. Aunque haya sido dicho de una manera excesivamente brutal, a mi juicio. Muy bien, pues en este momento ya tenemos los elementos estratégicos de esta y de cualquier otra gran idea que uno tenga. Tenemos un público meta y una propuesta de valor acorde con este segmento. En este caso concreto era un público meta al que nadie nunca había intentado dirigirse anteriormente. Y tenemos una promesa o una propuesta de valor que es la única que, según dicen, un jovencito es capaz de apreciar por aquello de que tiene solamente una neurona y que la tiene dedicada a lo que la tiene dedicada. Bien. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué sucede? Que disponemos de una batería de recursos con los que llevar la idea a la práctica, pero sin perder de vista que la idea, esos dos parámetros anteriores, target y propuesta de valor, es la que debe regir nuestras acciones. Tenemos capacidad de hacer decisiones sobre el producto, decisiones sobre el precio, seleccionar unos u otros canales de venta y montar unas u otras estrategias y recursos de comunicación. La idea central, y me disculparán si vuelvo a ser reiterativo, es que lo que hagamos ahora, las decisiones que tomemos en estas variables, tienen que ser coherentes entre sí. Es decir, si yo elijo un canal de venta, debo ser acorde con el tipo de comunicación que hago y al mismo tiempo que todas ellas mantengan un discurso lógico que enlace con los conceptos estratégicos. Por lo tanto, se me perdona la reiteración y para que se nota que es una reiteración, vuelvo a colocar otra vez la misma imagen del cubo de Rubik desordenado y ordenado. Insisto, el objeto no es hoy decir, ¡oh, qué gran idea la de este desodorante! Es decir, mostrar sobre este ejemplo cómo se construye un discurso lógico. Entonces empezamos con decisiones de producto. ¿Qué decisiones de producto deberíamos tomar? La primera de ellas es respecto al formato. Y ahí tendríamos unas cuantas opciones, que son las tradicionales en el sector. Es decir, podríamos hacer un desodorante que fuera, en lo que se denomina roll-on, que fuera un spray. Y quizás eso tendría una bastante lógica, porque el mundo de los grafiteros y el mundo de los adolescentes y los jóvenes no es nada distante. No digo que todos lo sean, pero bueno, el spray parece como una máquina de matar en manos de un adolescente. Pero podríamos también pensar si se hace en barra, que suele ser, digamos, más económico. Y además no contamina, al menos no contamina, como se dice, que contaminan algunos sprays, o podríamos incluso hacerlo en crema. Yo no voy a decir cuál es la solución, porque no es mi función ni mi intención en este momento. Únicamente lo que hago es resaltar que si queremos ser fieles a la idea estratégica que preside todo esto, la decisión que tomemos sobre el formato tiene que ser acorde y coherente con lo anterior. Probablemente, y es una opinión, no es una certeza, probablemente una crema, o sea, un desodorante en crema sea absolutamente incompatible con, digamos, los gustos, las preferencias y los rechazos que suele expresar un adolescente varón. Al menos es la opinión que yo tengo. Por lo tanto, yo descartaría eso. Pero, insisto, es usted, la persona que tiene que tomar la decisión, quien debe tomar la decisión de cuál es el formato apropiado. Hay otra cuestión importante, como bien sabemos, a la hora de diseñar un desodorante, que son las fragancias. Yo he colocado aquí una imagen, primero que era fácil, porque como es muy horizontal y además muy blanquita, pues queda muy bien, pero en fin, evocadora de esas cosas tan lindas que hacemos, de olores de la naturaleza, de hierbas aromáticas y cosas similares. Pero, bueno, tenemos una gama muy amplia de posibilidades, ¿no? Y ninguna es más complicada que otra. Es decir, podría plantearse que la fragancia fuera esas cosas que llamamos frescas, florales, es muy usual en algunos, ¿no? Cítricas. Podría también ser, diríamos, más dulzona, más melosa, incluso con olor a chocolate. Podría estar, pues no sé, de hierbas aromáticas, que es como, da una impresión como de salud o de algo. Aromas o fragancias como muy marroniles, que se llaman tabaco, maderas, especias. Pero incluso también podría ser tan infantil como olores a chicle, olores a golosina. Es decir, bien conocemos que hay perfumes para niñas y para preadolescentes, pues que huelen a eso, a chicle y a golosinas y cosas así. Pero incluso habría una posibilidad, y la menciono porque más que una posibilidad fue algo que hizo esta compañía, que es hacer un olor, una fragancia errática. Es decir, estos vendieron un pack de cuatro sprays de desodorante y cada uno de ellos con un olor diferente, una fragancia diferente, pero que además no se sabía de qué era esa fragancia. Y eso tiene una cierta inteligencia, porque a fin de cuentas, un varoncito de estas edades, pues tampoco es, no sé, tiene una gran sensibilidad respecto a los aromas, las fragancias, y probablemente le da igual una cosa que otra y le divierte más el, ah, pues adivinar a qué, pues de qué olor me toca ahora, que, en fin. Yo creo que hay una cierta lógica, ¿no?, de entender las actitudes y la mentalidad del varoncito cuando hacen estos olores erráticos, ¿no? Y tenemos decisiones de producto. En relación con el envase. ¿Cómo debemos hacer ese envase? ¿Qué diseño elegiríamos? ¿Elegiríamos un diseño sobrio? Usual, es decir, el típico cilindro con una tapa arriba y cosas de ese tipo. ¿Haríamos un diseño más, no lo sé, de líneas como muy nítidas, muy limpias? Eso que damos en llamar diseño nórdico. O quizás, y casi ni me atrevo a decirlo, pero debemos contemplarlo como una posibilidad lógica. Si estamos hablando de muchachos, varoncitos, a los cuales le hemos dicho, ¡hey! Este desodorante hará de ti una máquina sexual, pues a lo mejor resulta que podríamos hacer un diseño sutilmente erótico, o no tan sutilmente erótico, ¿no? Quede bien claro que esta no es mi recomendación. Desde luego, además, como padre de cuatro hijos, nunca haría yo tal cosa, ¿no? Pero, desde el punto de vista de la lógica, deberíamos al menos contemplarlo. Pero, al mismo tiempo, debemos tener en cuenta una cosa, que quien suele encargarse de las compras para los hijos es una madre que se quedaría, os imagináis, perfecta y absolutamente escandalizada, si al llegar a la estantería del supermercado se encontrara un bote de desodorante tan inequívocamente explícito, pues probablemente decir esto a razón suficiente como para que no sea recomendable un diseño tan sutil, ¿no? Y luego tenemos también decisiones sobre el producto, que es el tamaño, si es un producto orientado a muchachos, ¿qué tamaño deberíamos utilizar familiar? Pero, claro, cuando digo familiar, no me refiero tanto porque el uso vaya a ser dentro de la familia, sino porque los muchachos son unos desconsiderados, es decir, gastan como si no hubiera un mañana. Es decir, a todo muchacho le das un frasco de colonia y en tres tomas, lo ha consumido, pero ¿qué has hecho? ¿Dónde la has tirado? Y si le das un spray, y en dos veces lo ha gastado, por lo tanto, a lo mejor resulta que hay que hacer tamaños gigantes para que, en fin, compensar la voracidad de consumo que tienen estos muchachos. No lo sé, contemplemos la posibilidad. O por el contrario, a lo mejor es preferible un tamaño estándar e incluso no descartaríamos la posibilidad de tener tamaños mini de bolsillo. Es decir, que vas a una fiesta y te llevas tu pequeño envase, un tamaño de unos 10 centímetros, una cosa parecida. Pero nuevamente aquí, claro, también tenemos que tener en cuenta que quien suele hacer las compras es la madre. Entonces, en fin, ¿cómo reaccionaría la madre, que es la que va a poner el dinero, la que va a comprar, si gasta una cantidad significativa en un tamaño tan pequeño como ese, que se gasta enseguida? Dice, Dios mío, por Dios, que derroche. No lo sé, pero la lógica debe entrar aquí. Y tenemos otra cuestión, pues son decisiones de producto. Es decir, el blanco es un color muy higiénico, muy aséptico, muy que evoca salud e higiene. De hecho, Sanex y Nivea son dos marcas que utilizan estos colores. Dove también lo utiliza. Utiliza como expresión de algo muy higiénico, pero también podemos pensar combinaciones de rojo y negro que parecen más viriles o más calenturientas, llamémoslo. Por ejemplo, azul, que es un color menos frecuentado. Sí, algunos, Gillette lo utiliza también. Dorado, no lo sé. Pero nuevamente, nada, ninguna de estas decisiones es ajena a la lógica que viene imperada por esas cuestiones de principio. ¿Qué target y qué propuesta de valor? Y tenemos una cuestión importantísima, importantísima, que es el nombre. Y seguramente esto habría sido objeto de discusión interna de la compañía y al mismo tiempo sometida al estudio, al criterio de alguna empresa externa experta en branding que hiciera un estudio de los nombres más apropiados. Es un tema muy serio. Yo he participado poco, pero he tenido oportunidad de participar alguna vez en los proyectos de lanzamiento de una compañía en la cual uno de los aspectos no menores era justamente el tema del nombre. Y algunas de las situaciones son verdaderamente complicadas. Pero bueno, por lo tanto, seguramente esta compañía estudió muy en serio y que estudió la posibilidad de poner un nombre que evocara salud, que evocara higiene, que evocara todas esas cosas que decimos, digamos, un nombre que fuera aséptico, un nombre que fuera como soñador. Y en el mundo de la cosmética, de cuidado personal, hay muchos nombres que son evocadores de pequeños paraísos. O quizás, por lo mejor, poner un nombre que fuera hiper, super, mega, varonil. Por conectar con este tipo de muchachos a los que nos dirigimos. Bueno, y a nadie se le oculta que de ahí, de esa cosa tan viril, salió el nombre AXE. Bien. Y luego hay otras cuestiones también que son complementarias, que son acordes con el producto, que son las cuestiones de servicio. Nos preguntamos, oye, ¿qué tipo de servicios de atención al cliente serían necesarios? Pues, hombre, personalmente yo no creo que sea necesario hacer un SAC muy sofisticado. Pero, bueno, alguien puede pensar que es un producto que por su novedad, en su momento, pues necesitaba, ¿no? De ser arropado por alguna forma de chat o de foro, de contacto y demás, ¿no? O incluso, pues, podríamos pensar, oye, ¿es necesaria la prescripción o formación de usuario? Igual que lo vemos en algunos aparatos, ¿no? Que, por ejemplo, Thermomix, ¿no? Que es un aparato que, como bien sabéis, los que estáis siguiendo el curso, pues, necesitó justamente de eso, ¿no? De una intensa formación de usuario. Yo aquí creo que no es necesario, pero, bueno, a lo mejor también alguien considera que habría que hacer algún aporte en este sentido. Y luego tenemos las decisiones de canal. Y no nos olvidamos de lo mismo que rige todo nuestro discurso. ¿Cuál es nuestro target y cuál es nuestra propuesta de valor? Claro, al seleccionar el canal, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? ¿Quién prescribe? Es decir, ¿quién te recomienda que compres esta marca o esta otra? ¿Y quién es el decisor de compra? He hecho un par de referencias antes a que en muchos hogares, aunque los chicos ya tengan, pues, hombre, una relativa autonomía, quien se ocupa de las compras, pues, es la madre, ¿no? Es la esposa. Digo, la madre casi siempre. A veces es el padre, pero, en fin, es más usual lo otro, ¿no? Entonces, claro, a la hora de seleccionar un canal de venta de producto, no basta simplemente que consideres, no, es que mi target son los pequeños muchachos estos, dices, ya, pero quizás en un alto porcentaje la persona que decide la compra y que efectúa la compra es el ama de casa y, por lo tanto, pues, el canal tendrá que ser acorde con esta dualidad de quién usa y quién compra, ¿no? Y luego, por otro lado, decir de qué tamaño es nuestro target. Es decir, si estuviéramos hablando de un segmento que es muy nicho, es decir, muy especializado, por ejemplo, pues, imaginad, ¿no? Judíos ortodoxos que buscan productos kosher. Pues, probablemente es un target fantástico por la adhesión y la fidelidad que tiene a ese tipo de productos, pero es un nicho desde el punto de vista de su tamaño y de su dispersión. Sin embargo, aquí no, es un target que no es universal, que no es enorme, que no es tremendamente grande, pero sí es grande. Es grande y, además, está presente geográficamente en cualquier punto del país, en mayor o menor cantidad. Luego, por lo tanto, si el tamaño no es pequeño, no es un tamaño de nicho, no podemos, creo, no podemos ir a unos canales que sean excesivamente restringidos o exclusivos o algo parecido. Es decir, deberíamos estar contemplando las posibilidades como, digamos que el canal de ventas sean supermercados y grandes superficies o que sean abarrotes y chinos. Bueno, chinos, yo no sé, Daniel, pero entre nosotros son las tiendas pequeñas, ¿no? En fin, de propietarios chinos, pero con todo el respeto, los mismos, pero que son una caracterología, ¿no? En otros países, a lo mejor, las nacionalidades, bueno, pequeñas tiendas, en definitiva. ¿Debemos ir a perfumerías tradicionales? Pues, yo no descartaría, quizás, al menos sugiero, que se contemple dentro de estas posibilidades lógicas el gasolineras y tiendas de conveniencia. Ya entendéis que gasolineras o estaciones de servicio suelen llevar a pareja a una tienda de conveniencia y que, por lo que todos sabemos, pues son frecuentadas, por gente joven a veces, pues, cerca de mi casa, es decir, que hay una de estas estaciones, de noche a partir de las 11 de la noche y cosas parecidas, pues, me encuentro con que la frecuentan muchachos pues que van a comprar licor o que van a, bueno, cuando se lo pueden vender, ¿no? O patatas fritas o refrescos o lo que sea. Bueno, son frecuentadas por muchos tipos de personas, pero también por gente joven, es decir, que a lo mejor resulta que es un lugar no desdeñable, pero incluso yo no desdeñaría, y esto es más complicado, pero a lo mejor es interesante, es tener máquinas vending en discotecas o colegios, bueno, institutos, ¿no? Es decir, incluso universidades, ¿no? No tener unas máquinas vending exclusivas, pero sí incorporar el producto, este desodorante, en máquinas vending que venden una variedad, una miscelánea de productos que no son de alimentación, ¿no? Es decir, en algunos sitios, pues, hay máquinas vending de parafarmacia o de productos, lo que sea, ¿no? Es caro y es un poquito complicado de gestionar porque las máquinas vending están muy dispersas, hay que gestionar cada una de ellas, pero yo no lo descartaría. También me diréis, ya, pero es que esta decisión de vending estaría relacionada con el tamaño que hayamos elegido. Si tenemos tamaño mini, es ideal, pero un tamaño, un tamaño familiar gigante no es apropiado para vending. Es decir, reunimos la lógica de una cosa y otra, ¿no? Pero incluso podríamos pensar si esto debe venderse por Internet, pues, por la lógica de afinidad de todo este segmento con el mundo online, ¿no? Es decir, bien sea a través de redes o bien sea a través de Instagram o de lo que sea, ¿no? Es decir, no descartaríamos. ¿Es necesario utilizar Internet? Pues, no lo sé. Alguien puede pensar que es un canal, digamos, más, como diría yo, de abanderamiento y de presencia de prestigio más que de generación de ventas, pero deberíamos considerarlo. Las decepciones de precio sobre las que voy a pasar muy por encima siempre están en función del canal que se haya elegido. Es decir, si supongamos, eligiéramos como canal principal en los máquinas dispensadoras, las máquinas vending en institutos, universidades y discotecas, pues, ciertamente, los costes tienen un impacto, los costes de ese canal de distribución tienen un impacto altísimo sobre el precio final, ¿no? De otra forma, si nosotros optamos por ir a un canal masivo, como son las grandes superficies, todos sabemos muy bien cómo las grandes superficies nos van a imponer unos límites, nos van prácticamente dictar la política de precios. Por lo tanto, las decisiones de precio no vienen regidas tanto por el coste que hayan tenido su fabricación cuanto por los condicionamientos que nos impone el propio canal. Pero, además, lo que sí es nuestra decisión porque es una decisión de posicionamiento es si adoptamos un precio mayor o menor que los desodorantes para hombres convencionales. Es decir, quiero que este producto para jovencitos sea más caro que Nivea 4Men o que L'Oreal Expert o quiero que sea más barato. Y uno puede encontrar las dos razones. Puede encontrar la razón de, hombre, es que como es para muchachos tiene que ser más barato. Pero también puedes tener el razonamiento contrario, no, pero yo quiero tener un posicionamiento en altura. Quiero que el muchacho que se considera un macho alfa también vea que se dota de un arma desodorante que es más cara y mejor que las de la competencia. Insisto. Por lo tanto, la decisión de mayor o menor es una decisión estratégica y que tiene que estar en la lógica con todo lo anterior. Podríamos hacer una expresión de precios descremados, pero lanzamientos a precios altos y luego irlo y reduciendo. Y tenemos un punto clave que son las decisiones de comunicación. Nuevamente, lo que va a regir la comunicación es nuestro target. Nos preguntamos a qué medios se exponen los jóvenes y bien sabemos que por un lado son Netflix series, refiriéndome a pantalla TV, y luego por otro lado lógicamente todos los medios vinculados a redes sociales. Pero por otro lado tenemos que preguntarnos qué medios miran sus compradoras, es decir, sus mamás. yo no quiero convencer a la mamá, pero sí quiero que sepa y que sea capaz de adquirir para su hijo este producto. Y debemos preguntarnos si debemos trabajar lo que denominamos promociones de precios o por el contrario tenemos que construir una comunicación basada en branded contents, es decir, la creación de historias de temas que son afines a los intereses de los muchachos. Y hay una cuestión muy importante que es, claro, que partimos de una propuesta de valor tremendamente agresiva, ¿no? Y nos preguntamos si cómo se puede comunicar un mensaje tan agresivo. Esta pequeña imagen que veis ahí que está sacada como es lógico de algún apartado de Google y demás es expresiva de cuál se supone que era toda la temática de la filosofía de este desodorante, es decir, utiliza este desodorante y serás perseguido, ¿no? Pero, claro, al llegar a este punto yo le pongo un puntito final porque no quiero progresar de aquí. Es decir, he puesto este ejemplo porque me parece que todo lo que hizo esta marca dibuja un excelente discurso lógico, pero, a título ya personal, pues, me repugna bastante. Y la palabra me repugna no es casual, la forma en la que han descrito el éxito que un chico puede tener con las mujeres, cómo puede hacer de ellas casi, pues, unas esclavas sexuales y, por lo tanto, como por ahí no voy a entrar, pues, cerramos el ejemplo aquí. Y, pues, volvemos a donde habíamos comenzado, ¿no? Es decir, ¿por qué he hecho ese ejercicio? Para tratar de enfatizar la necesidad de que las decisiones que tomemos en marketing operativo tienen que tener una enorme lógica entre sí, una gran coherencia y, al mismo tiempo, no apartarse de cuáles eran sus fines estratégicos. Y, por lo tanto, para aquellos que están ahora mismo siguiendo la clase número 6 del módulo de marketing operativo, pues, no tengo otra cosa que decirles que vuelve ahora a nuestro caso de las comunidades energéticas, que es el caso que se describe, que se sugiere en esa elección 6 y trata de construir un discurso lógico para el plan de acción. Fíjate, no voy a pedir un plan de acción, lo que pido es algo similar a lo que he expuesto aquí, elementos de cómo decidiría yo sobre el producto, cómo decidiría sobre el precio, etcétera. Y esta es la historia y, claro, lógicamente, es decir, para quienes ya me habéis visto en la posición de Pepito Grillo, en varias ocasiones, pues, he de deciros como recomendación que le hagáis una ojeadita a las ideas y conceptos que habéis estudiado en marketing estratégico y en marketing operativo durante las últimas semanas. Bye, my friends. ¿Qué te parece, Daniel? Gracias. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Ricardo. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Les recordamos que pueden realizarlas a través de ese panel de preguntas que tienen situado a la derecha y conforme vayan llegando Ricardo tratará de ir dándoles respuestas. Gracias. Gracias. Bueno, nos llega por aquí una pregunta de Héctor Javier Lozada. Ricardo, tu orientación de este marco lógico para un servicio intangible, como por ejemplo para el caso de un servicio de asesoría, ¿cómo sería? Pues mire, la estructura lógica no difiere, ¿no? Es decir, que partes de un planteamiento estratégico de a qué me dirijo, con qué propuesta valor y cómo articulo las variables de marketing en concordancia con ese fin no cambia. Pero yo reconozco que es mucho más difícil, ¿no? Es decir, la propia ambigüedad de un servicio y además tan poco sexy, llamémoslo así, y no como un servicio de asesoría, pues hace bastante más difícil hacer el dibujo de cómo es mi producto, en qué se diferencia de los demás, es decir, cuáles son los atributos que permiten identificarlo y reconocerlo. Es verdad que también los servicios se puede hablar de ellos del envase, del envoltorio, se puede hablar de aquellos elementos visibles, aquellos atributos de un servicio que visibilizan lo que es intangible, que es el servicio en sí. Pero yo reconozco que es mucho más difícil. También es cierto que los canales de venta son, digamos, más estrechos, no hay tanta variedad de canales de venta como tienes en el mundo de los productos de consumo. Pero yo me quedaría solamente con la idea de que la lógica debe ser la misma. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando... Yo no he tenido experiencia en el lanzamiento de servicios de consultoría o de asesoría, pero sí he tenido oportunidad de ver de cerca e incluso personalmente el nacimiento de agencias de publicidad o agencias de marketing. Yo he fundado un par de ellas con otros socios y desde luego en mi entorno ha habido muchísimos casos de gente que lanza, o sea, que crea una agencia de publicidad. Yo creo que lamentablemente en la mayor parte de los casos la gente lo que hace es reiterar el mismo modelo que ha visto en otros. Es decir, y lanzas una agencia de publicidad que es clónica de otra que está una calle más abajo y que tiene un nombre que se parece al tuyo y que ofrece los mismos servicios y que se comunica de la misma manera. Entonces, aunque solamente esto sirviera para romper la visión un poco plana de hacer un servicio de asesoría es hacerlo igual que lo hacen los demás, pues tratemos de que no, tratemos de que haya una definición de los productos, del servicio, de su nombre, de sus colores, de su forma de comunicación que realmente sea diferencial y sea acorde con lo que yo quiero que sea mi servicio. Es un poco lo único que te puedo decir, ¿no? Pero no, más concreto no puedo ser. Gracias. Bueno, llegan muchos comentarios de agradecimientos, luego por otro lado, para aquellos, debido a motivos de tiempo, aquellas preguntas que no se pueden responder antes de la finalización de este webinar, les recordamos que aquellos alumnos matriculados en los masters de ALDE pueden trasladar también estas preguntas a través del foro de la clase que se habilitará al profesor. Vale, por otro lado, Verónica nos traslada a la siguiente cuestión. ¿Cuáles serían las claves para evitar el fracaso en el lanzamiento del producto? Ay, Verónica, qué cosas, qué cosas me preguntas, ¿no? Porque si hubiera unas claves para evitarlo, estoy seguro de que todos aquellos que de alguna manera han y hemos fracasado en el lanzamiento de un producto de una empresa, pues habríamos aplicado esas claves y nos habríamos ahorrado muchísimo sufrimiento. Yo la primera cosa que diría es no es malo que fracase. Es decir, hombre, naturalmente uno no hace una empresa o no acomete un producto con la intención o que le sea indiferente tener éxito o fracasar. Pero creo que es muy bueno dar por hecho de que un alto porcentaje, un muy alto porcentaje de las cosas que acometemos los humanos no acaban bien. No acaban bien y muchas veces ese fracaso y diría yo fracaso entre comillas lo que nos hace nos ayuda a ser mejores en la siguiente iniciativa. Como entre paréntesis he de decir que en mi país en España y Daniel que está al lado mío lo puede ratificar tenemos una muy mala actitud respecto a la gente que fracasa. es decir si tú una persona fracasa en una empresa en un propósito en un proyecto pues prácticamente parece que se le retira el crédito para todo parece como si ya se hubiera desprestigiado para todo. En Estados Unidos bien sabéis que es al contrario es decir se mide un poco la valía de una persona por el número de veces que ha fracasado. Me estoy quizás yendo mucho del tema pero creo que la primera cuestión es no tener miedo a un fracaso razonable porque es natural porque nos pasa en casi todo en la vida y es simplemente una oportunidad de volver a empezar pero yo creo que una de las cosas que pueden ser digamos que estar en la raíz del fracaso es la falta de continuidad es la falta de empeño la falta de diría decir constancia y un poco abandonar a las primeras de cambio cuando las cosas parece que no van bien. Hay una frase que en el mundo del fútbol se decía años atrás y que ahora se dice pero aplicándolo a otro país se dice que el fútbol es una cosa en que juegan 22 y siempre ganan los alemanes. Los alemanes tienen un juego en fútbol que no es especialmente vistoso que no es digamos la maravilla del jogo bonito que hacían los brasileños pero era gente que jugaban con la misma constancia y el mismo tesón hasta el minuto 95 es decir 90 más los 5 de prórroga o 5 de prolongación pero es que nos hemos encontrado muchísimas veces en las cuales un equipo alemán iba perdiendo por 2-1 en el minuto 89 y seguían jugando con la intensidad la constancia y la presión de quien cree que es posible el éxito y efectivamente el minuto 94 iban ya ganando por 3-2 el ejemplo es un poco poco científico pero yo creo que se entiende que y me quedo con ello es decir que muchas veces somos nosotros mismos los que hacemos un abandono prematuro de las posibilidades y poco más te puedo decir porque cada uno de nosotros que hemos fracasado en algo pues si nos preguntas por qué hemos fracasado pues te diríamos una razón distinta y si quieres yo te digo mi razón la primera empresa en la que fracasé en su lanzamiento pues fue un problema de socios que no es que no es infrecuente como bien sabes ¿no? de socios en los cuales tienes muchísima confianza y que de pronto ¡pip! ¿no? te pasan cosas ¿no? bueno pues le preguntas a otro y dices ¿por qué fracasó? una última consideración sobre esto es si examinas digamos las trayectorias del lanzamiento de productos de algunas grandes empresas te encontrarás que siendo muy muy proclives en el lanzamiento de productos muchísimo cada poco tiempo el número de fracasos es muy alto yo que durante algún tiempo tuve que seguir los lanzamientos que hacía Coca-Cola en el continente europeo me sorprendió el número tan altísimo de productos que estuvieron un año o dos en el mercado con carácter de prueba y que fueron retirados al cabo de menos de dos años ¿no? pero muchísimos ahora no voy a anunciar los cuales es que a veces tienes que correr esos riesgos es decir bueno tener el producto jugarte la vida con ellos y si la vida te demuestra pues que no que no son aceptados pues pues volvemos a otra cosa ¿no? bueno Verónica me he entretenido demasiado para una pregunta que por otro lado me resultaba apetecible te dejo Daniel bueno oye veo que hay un cierto número de preguntas interesantes que habéis formulado por escrito a una buena parte de vosotros os conozco porque hemos tenido porque tenemos relación a través de la clase pero por razones un poco también de nuestros horarios acá en España en que son ya las 8 de la tarde pasadas ¿no? pues nos vemos un poco la obligación de cortar esta esta sesión ¿no? pero yo os emplazo a aquellos que queráis que recordéis la pregunta que habéis formulado y la paséis al foro que abriremos específicamente para discutir este webinar si os parece bien ¿te parece bien a ti también Daniel? me parece estupendo muy bien bueno pues damos por finalizado este webinar con el agradecimiento a todos los que han tenido la paciencia de soportarme durante una hora más ¿no? pues eso como indicaba Ricardo con el agradecimiento de todos los asistentes les recordamos además que para cualquier duda aquellos que son alumnos de los másters pueden escribir a su correspondiente tutora académica o al departamento de tutorías y aquellos que están en proceso aún de admisión les animamos a que terminen por solicitar esa plaza para los másters que comienzan en breve un saludo